La serie que en español se titula Días Agradables cuenta la historia de Selma. Llega a Estambul desde Ban para recibir la herencia de su padre. Ella es una joven 20 añera. Su vida sufrió una gran crisis hace años cuando estaba más joven y fue acusada de ser la responsable de un gran incendio. Pese a todo, Selma siempre ha sido optimista y soñadora. Nunca perdió la esperanza. Se halla en una crisis y llega a Estambul muy pobre, por eso duerme en su coche y se alimenta de comedores sociales. Va a recibir la herencia pero con una condición, que encuentre a Minran, que es otro heredero. Minran se mudó a Estambul después del incendio. El joven nació el mismo día que ella y estaba profetizado que sería su gran amor. Selma encuentra a Minran, Estambul. No solo a él, sino a toda su numerosa y divertida familia. Bueno, mis amores, hasta aquí el resumen de esta increíble comedia romántica. Recuerden que les dejo el link en los comentarios fijados que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con su título en español. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentadme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y pues por supuesto que nos veremos en otro próximo. Y así me despido. Bye bye, hasta la próxima.